Continuando con nuestra serie de videos sobre filosofía de la mente, hoy exploraremos el dualismo sustancial cartesiano, que ha sido históricamente muy importante, pero que hoy en día casi todos los filósofos de la mente rechazan esta postura. Comencemos. El dualismo sustancial cartesiano sostiene que el mundo está dividido en dos tipos de sustancia, a saber, la materia y la mente. Y en principio porque el sentido común nos dice que parecen haber diferencias fundamentales entre los estados mentales y los objetos materiales. Así es. Por ejemplo, si tú miras un auto rojo, tendrás la experiencia del color rojo, ese que se siente al ver el color rojo. Pero si abren tu cerebro mientras tú haces eso, no se verá algún color rojo allí. ¿Cómo así? Veamos esta imagen. Aquí está el auto de color rojo. Tú al ver esto tienes una sensación, una experiencia de ver este color, el color rojo. Sin embargo, si alguien abre tu cerebro, no va a ver ningún color rojo allí. Ese aspecto mental parece ser algo completamente diferente de este aspecto material que podemos ver, que podemos experienciar. Así, al parecer, los estados mentales tienen propiedades de las cuales carecen los objetos materiales. Los objetos materiales tienen extensión. Sin embargo, un estado mental no tiene extensión. Las experiencias no tienen extensiones. Entonces, el sentido común nos dice que los fenómenos mentales y las cosas materiales son entidades completamente distintas. Descartes añade a eso que cada una de esas sustancias tiene una propiedad básica o esencial que hace a cada sustancia lo que es. Así, la propiedad esencial de la materia es la extensión o la espacialidad. Y la propiedad esencial de la mente es el pensamiento. O, bajo esta perspectiva, podríamos decir también que es la no espacialidad. El pensamiento es no espacial. No tiene una extensión o algún peso. Y, finalmente, la materia y la mente interactúan. Algunos estados mentales pueden controlar el cuerpo. Y algunos fenómenos corporales pueden alterar los estados mentales. Por ejemplo, si yo me hago algún corte, eso afecta a mis estados mentales y provoca un estado mental conocido como el dolor. Queda claro, entonces, que la materia y la mente, o el cuerpo y la mente, interactúan. Todo lo anterior es, entonces, en términos simples, el dualismo sustancial cartesiano. Ahora bien, Descartes, a todo eso, ofrece argumentos para poder adoptar esa postura del dualismo sustancial. El primer argumento es el argumento de la duda. Descartes observó que tú puedes dudar de la existencia de cualquier objeto material. Porque pueden ser producto de una ilusión. Después de todo, es muy conocido esa frase que dice que los sentidos nos engañan, ¿no? Por poner este ejemplo. En algún momento quizás te ha pasado que a lo lejos ves a una persona que te parece muy simpática. Tus sentidos te dicen eso, que esa persona a lo lejos es muy simpática. Pero conforme tú te vas acercando a esa persona, dices, oh, oh, aguanta, aguanta. Plancha quemada, aquí me he confundido. Ves a esa persona de cerca y ya no la ves tan simpática. Tus sentidos te han engañado. Todos los objetos materiales pueden ser producto de un engaño de tus sentidos. Puede que al final no exista, que todo sea una ilusión. Al final, no cabe confiar de las cosas que nos han engañado aunque sea una vez, ¿no? Y los sentidos nos han engañado varias veces. Es posible también que todas las cosas materiales sean producto de un sueño, ¿eh? Después de todo, en un sueño tú puedes tener experiencias vívidas. Y podrías confundir en un sueño y hacer y creer que lo que tú estás soñando es algo material cuando no lo es. Cuando es solamente un sueño. O puede ser posible también la existencia de un genio maligno. Es decir, de una entidad poderosa que pueda hacernos creer que la realidad existe. Pero que después de todo es un engaño. ¿Por qué? Simplemente porque es un genio maligno y tiene las ganas de hacer eso. Bien. Descartes, entonces, ofrece estas tres perspectivas para decir que podemos dudar. De la existencia de cualquier objeto material. Así se explica este meme, ¿no? Qué bonita realidad. Sería una pena que alguien dudara de ella. Sin embargo, tú no puedes dudar de que tú estás pensando. Es decir, tú dudas de la existencia de cualquier cosa material. Pero a pesar de eso, tú estás dudando. Y si estás dudando, eso significa que existes. Porque si no existieras, no podrías ni siquiera dudar de cualquier cosa. He ahí la famosa frase, pienso, luego existo. O dudo, luego existo. Porque el dudar es una propiedad del pensamiento. Antes de explicar el argumento, veamos esto. Que se conoce como la identidad de los indiscernibles. O la ley de Leibniz. Dice así. Si A es idéntico a B, entonces cada propiedad de A es una propiedad de B y viceversa. Queda muy claro, ¿no? Por ejemplo, si... Si el Sol es lo mismo que el astro rey, entonces cada propiedad que tenga el Sol lo va a tener también el astro rey. Entonces veamos el argumento de la duda en términos formales. Dice así. Yo puedo dudar de que mi cuerpo existe. Bien, es algo que hemos visto, ¿no? Pero yo no puedo dudar de que mi mente existe. Porque es imposible, ¿eh? El mero hecho de dudar ya confirma que mi mente existe. Así es que si yo en algún momento dudo de que mi mente existe, esto sería una idea incoherente. Contradictoria en sí misma. Por lo tanto, mi mente y mi cuerpo no son lo mismo. ¿Por qué? Ellos no pueden ser idénticos porque hay al menos una propiedad que no comparten. Y esta propiedad es la de ser puestos en duda. Puedo dudar de que mi cuerpo existe, pero no puedo dudar de que mi mente existe. Tienen propiedades muy diferentes. Así, la mente y el cuerpo deben ser distintos porque tienen propiedades distintas. Este argumento para muchos puede ser convincente, pero en el fondo es falaz. Veamos por qué. Problema con el argumento de la duda. La dubitabilidad no es una propiedad intrínseca de las cosas. Es una relación entre los pensadores y las cosas. ¿Cómo así? Consideremos este argumento para que quede más claro. La premisa 1 dice Yo puedo dudar de que Charles Doxon escribió a Alicia en el País de las Maravillas. La premisa 2 Yo no puedo dudar de que Lewis Carroll escribió a Alicia en el País de las Maravillas. Por lo tanto, Charles Doxon no es la misma persona que Lewis Carroll. Bien, este argumento tiene la misma forma que el argumento presentado por Descartes. Entonces, un cartesiano necesariamente tiene que decir que ese argumento es válido. Que la conclusión es verdadera, dado que las premisas son verdaderas. Sin embargo, esto no sucede así. Porque Lewis Carroll es Charles Doxon. Lewis Carroll fue solamente el seudónimo de Charles Doxon. Entonces, son la misma persona. El problema que surge aquí es que las premisas conciernen a mis estados mentales. Y puede que yo no sepa que Lewis Carroll y Charles Doxon se refieren a la misma persona. Y si es así, entonces significa que el mero hecho de poner en duda algo no le confiere una propiedad a las cosas. Porque la dubitabilidad es una relación entre los pensadores o los agentes pensantes y las cosas. No es una propiedad intrínseca de las cosas. Y por lo tanto, entonces, aquí no se cumple la ley de los indiscernible o la ley de leyes. El segundo argumento que ofrece Descartes es el argumento de la imaginabilidad. Si pudo imaginar una historia en la que A existe y B no existe, se sigue que A y B no son la misma cosa. Por ejemplo, dibujemos aquí un lápiz y un celular. ¿Bien? El lápiz va a ser el objeto A y el celular el objeto B. Bien. ¿Tú puedes imaginar una historia en la que A existe, en la que existe un lápiz, por ejemplo, en tu escritorio? Y que a su vez, este celular no existe. No está en tu escritorio. ¿Por qué tú puedes imaginar eso? Fácil. Porque el lápiz no es lo mismo que el celular. Claro. Sin embargo, supongamos que te piden imaginar lo siguiente. Aquí tú tienes el lápiz, ¿eh? Te piden imaginar el lápiz, pero que no imagines todo este correlato material que está aquí. Es decir, todo ese pedazo de madera que está ahí. ¿Tú puedes imaginar, acaso, una historia en la cual existe el lápiz, pero no existe este correlato material? No. ¿Por qué no? Porque el lápiz y el correlato material que está aquí son la misma cosa. Entonces, de eso se sigue que el lápiz y el correlato material que está aquí son lo mismo. Pero si no sucediera así, entonces serían cosas completamente distintas, como sucede en la historia en que tú puedes imaginar que existe el lápiz, pero que no existe este celular. Ahora bien, tú puedes imaginar fácilmente a ti mismo sin un cuerpo. Por ejemplo, imaginemos la siguiente historia también. Que un día tú te levantas de tu cama, vas al baño, miras al espejo y no ves a ninguna persona. Tú puedes imaginar esa historia en la cual estás haciendo algo, pero no tienes un cuerpo. Muchas personas también dicen experienciar, tener experiencias fuera de su cuerpo cuando están cerca a la muerte, por ejemplo. También sucede que tú no puedes imaginarte a ti mismo sin pensamiento, porque el mero hecho de imaginar o de pensar esto, ya estás pensando en algo. Entonces sería contradictorio imaginarte a ti mismo sin pensamiento. Descartes añade a todo esto. Yo imaginaré que no soy esa estructura de extremidades que es llamado cuerpo humano, porque yo he supuesto que esas cosas no existen, pero incluso si mantengo esa suposición, yo aún soy algo. Esto es el alma. Soy mi alma. La conclusión entonces es, ya que puedo imaginar la mente sin el cuerpo, se sigue que no son lo mismo. Así, la mente no es el cuerpo, es algo diferente, el alma. Porque puedo imaginar que son cosas separadas. ¿Es este un buen argumento? Al igual que el primer argumento, este también es falaz. Veamos por qué. Problema con el argumento de la imaginabilidad. Este argumento es falaz porque descansa en una concepción basada en la ignorancia. ¿Cómo así? Veamos la siguiente analogía. Imaginemos que el Joker conoce a Batman y a la vez conoce de manera independiente a Bruce Wayne. Pero no sabe, el Joker no sabe que Batman y Bruce Wayne son la misma persona. Entonces un cartesiano podría decir que el Joker puede ofrecer el siguiente argumento. Yo pude imaginar que Batman existe, pero que Bruce Wayne no existe. Por lo tanto, de eso puedo concluir que Batman y Bruce Wayne no son la misma persona. Pero esto no es así. Porque Batman y Bruce Wayne, de hecho, son la misma persona. Solo que el Joker no lo sabe. Este argumento precisamente descansa en una concepción basada en la ignorancia. En que se ignora que Batman y Bruce Wayne son la misma persona. Así, el argumento de la imaginabilidad podría estar basada en una concepción que ignora que la mente y el cuerpo son lo mismo. Quién sabe, quizás en algún futuro se pueda dar una explicación materialista de los fenómenos mentales. Y si es así, este argumento se estaría basando en una ignorancia. Precisamente en la ignorancia de esa explicación que en algún futuro se podría dar, quizás. Entonces, la imaginabilidad nos dice muy poco sobre la posibilidad. El tercer argumento es el argumento de la brecha explicativa. Parece imposible explicar cómo procesos materiales podrían dar origen a fenómenos mentales que todos experienciamos. Después de todo, es un problema aún abierto cómo dar una explicación materialista de los fenómenos mentales. Nuestras mentes exhiben racionalidad y lenguaje. Y muchos de nuestros estados mentales tienen intencionalidad. En el uso de la vida diaria de la palabra intencional, se podría decir que hay acciones que son intencionales. Es decir, que son hechos a propósito. Pero hay que tener cuidado, porque en filosofía de la mente, este término significa la propiedad de ser acerca de algo. Aboutness en inglés. Un estado es intencional cuando es acerca de algo. Por ejemplo, la creencia de que la nieve es blanca. Esta creencia es acerca de algo. Es acerca de la nieve. Creer que la nieve es blanca. Es un estado intencional. El problema es cómo podría la materia dar origen a esto, a la intencionalidad. Después de todo, cuando tú sales a la naturaleza, las cosas no parecen ser acerca de otras cosas. Una montaña no es acerca de otra cosa. ¿Cómo podría la materia dar origen a esto, a la intencionalidad? Es un problema abierto. Además, todos nuestros estados mentales tienen un qué se siente. El término técnico de ese qué se siente es el cuál. Por ejemplo, tú ahorita, en este momento, estás viendo aquí que hay el color rojo. Tú tienes una experiencia, un qué se siente. Una experiencia subjetiva del color rojo. A eso se le llama el cuál. La experiencia de dolor también es un cuál. Es algo que se experiencia en primera persona. El cuál es la cualidad subjetiva de la experiencia consciente. Es algo que se experiencia en primera persona y no se puede transmitir. Tú no podrías explicarle a un ciego en palabras, por ejemplo, qué se siente ver el color rojo. Es algo que se experimenta en primera persona y no se puede transmitir. El problema de cómo dar cuenta de los qualia es conocido como the hard problem of consciousness, el problema difícil de la conciencia. Es un problema aún abierto, ¿eh? No podemos dar una explicación naturalista de los qualia. Entonces, dado los hechos anteriores, surge el argumento de la brecha explicativa. Con cosas como la intencionalidad y los qualia, no sucede simplemente que no hay alguna explicación. Es que hay algo más sorprendente. Ninguna explicación es incluso concebible hoy en día. Los filósofos de la mente no tienen idea de cómo dar una explicación en términos naturalistas o materialistas de esos problemas. Entonces surge la inferencia a partir de la mejor explicación. Descartes postula la existencia del alma, ¿eh? Nosotros no podemos observar el alma. Pero el alma, bajo la perspectiva cartesiana, explicaría, en cierta medida, los fenómenos mentales. Entonces, ¿hay cosas que la existencia del alma podría explicar y explicar mejor que la explicación que podríamos tener si tuviéramos que limitarnos a los cuerpos? Entonces, dado todo lo anterior, se podría decir que no, que no hay una explicación satisfactoria que sea completamente naturalista de los fenómenos mentales y que, por lo tanto, una explicación alternativa, que en este caso sería el alma, podría explicar mucho mejor. Parece un argumento convincente también, pero también tiene sus problemas. Problema con el argumento de la brecha explicativa. Veamos una analogía. El problema del origen de la vida durante el siglo XVIII. Esto es muy interesante, porque en el siglo XVIII había dos bandos que se disputaban acerca de este problema. Los vitalistas versus los materialistas. Los vitalistas no podían ver cómo la vida podía ser nada más que arreglos de la materia. Parecía, en ese contexto, imposible dar una explicación naturalista acerca del origen de la vida. Por lo tanto, los vitalistas razonaban así. Ya que no se puede dar una explicación naturalista o materialista del origen de la vida, o cómo es que surge la vida, Entonces, ellos sugirieron lo siguiente, que los organismos contenían una fuerza vital, no física, algo que no se podía ver, pero que le daba, le confería la vida a los organismos. Hoy en día, se puede dar una explicación naturalista acerca del origen de la vida. Basta recordar los experimentos de Ure y Miller, que no es necesario detallar acá para nuestros fines. En otras palabras, hoy en día, se podría decir que los materialistas han ganado o dan una mejor explicación acerca del origen de la vida, una mejor explicación que los vitalistas que postulan la fuerza vital, que no se puede ver, De la misma manera, Descartes no podía imaginar cómo un sistema material complejo sería capaz de usar lenguaje, razonar o dar origen a la mente. Quizás nosotros nos encontramos de manera similar a cómo se encontraban los científicos y filósofos en el siglo XX acerca del problema del origen de la vida. ¿Cómo explicar la mentalidad en términos naturalistas o materialistas? No parece haber alguna explicación concebible. Solo el tiempo lo dirá. Hoy en día, los desarrollos tecnológicos han arrojado nueva luz. Ahora tenemos, por ejemplo, calculadoras que superan las habilidades de muchos humanos. Podríamos decir que, de manera metafórica, razonan estas máquinas. Y también existe la inteligencia artificial, tales como clever bots, que pueden simular conversaciones humanas. Podríamos decir también, de manera metafórica, que la inteligencia artificial usa el lenguaje. Aunque hay que ser precavidos también con esto. Pero, seamos caritativos y supongamos que hayan máquinas ya que sepan resonar y usar el lenguaje, como los desarrollos tecnológicos han podido arrojar luz en esto. Así, todos estos desarrollos tecnológicos podrían abrir la puerta a lo siguiente. Ahora nosotros podríamos ver cómo algunas partes de la mente, que fueron misteriosas alguna vez, podrían estar abiertas para una explicación naturalista. Todo esto parece muy alentador, ¿eh? Pero, sin embargo, hasta el día de hoy, hay aún dos grandes problemas para una explicación naturalista de la mente, la intencionalidad y los qualia. Y para finalizar aquí un último meme, descartes viendo cómo existes, pero no piensas, o cómo no te quedaste hasta el final de este video, ¿eh? Donde hemos tenido que ejercitar la mente para evaluar los argumentos cartesianos. Bien, en el siguiente video, veremos las objeciones a estos argumentos, al dualismo sustancial cartesiano. Hoy en día hemos visto que los argumentos ofrecidos por descartes tienen problemas, pero en el siguiente video veremos objeciones a esta tesis del dualismo sustancial. ¡Gracias!